Uh la la la, a mi muevele y pon ese culo pa' atrās Uh la la la, a mi muevele y pon ese culo pa' atrās Uh la la la, a mi muevele y pon ese culo pa' atrās Uh la la la, a mi muevele y pon ese culo pa' atrās Móvela, 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 móvela A mi muevele y pon ese culo pa' atrās Móvela, 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 móvela A mi muevele y pon ese culo pa' atrās Que ya está más bonito que el arroz Y me saca la del color del arroz Son jarape y le saco hasta la tos Y de tanto grita manes sin voz Me tiene viendo pica yuce Y también me tiene hablando hasta con los palos luces Y no quiero que me juzguen Si le doy todo lo mío y la dejo que me use Uh la 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 Mami muevele y pon ese culo pa' atrás Uh la 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 Mami muevele y pon ese culo pa' atrás Móvela, 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 móvela Mami muevele y pon ese culo pa' atrás Móvela, 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 móvela Mami muevele y pon ese culo pa' atrás Watch the girl him a wind up, oh my god Then back a tip and throw, oh my god Went fast, then she went, oh my god Me can't wake up and I throw my god Loco, loco, loco No espanol, but poco The girl him loco, loco Come mamacita, himi looko chocho Uh la 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 Mami muevele y pon ese culo pa' atrás Uh la 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 Mami muevele y pon ese culo pa' atrás Móvela, 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 móvela Mami muevele y pon ese culo pa' atrás Móvela, 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 móvela Mami muevele y pon ese culo pa' atrás Ponlo pa' atrás Mami muevelo en reversa Pero una mala, una perversa Yo soy tu perro, tú mi gata persa No te me alejes, pónmelo más césar Móvela, 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 móvela Así como si lo dijo el chón Móvela, 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 móvela Móvela, 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 móvela Móvela, móvela, móvela Móvela, móvela y pon ese culo pa' atrás Móvela, 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 móvela Móvela, móvela, móvela Mami muevele y pon ese culo pa' atrás Garciel, guerrero musical Ja, ja, King Black Rins and Rudy Dembow Yo, cheers from Jamaica Panamá Yo, damalita del pueblo Esto es una vaina AF, AF, 4K Garciel, King Black Rins and Rudy Rins Ram Music, la verdadera compañía Poniendo el saopo Rins Ram Music Rins Ram Rins Ram Rins Ram Music, L